El impresionante muro amarillo del Signal Iduna Park se hizo sentir en la Champions League. Ni una silla vacía y más de 81.000 personas al unísono cantando el You'll Never Walk a León en la victoria Borusser frente al París, que tuvo un lleno total y no era para menos. En el partido más importante de la temporada para los alemanes, recibieron hasta 600.000 peticiones de entradas para ver dicho encuentro en el estadio. Algo que llega además por los asequibles precios que se manejan en Alemania, muy distante de los costosos boletos que se pueden llegar a cobrar en esta instancia en otros países. Mientras que una entrada para ver al Madrid en el Bernabéu contra el Bayern cuesta entre 125 y 445 euros. En Alemania el Bayern cobró 19 y 150 euros. Y por su parte el Borusser cobró para ver esta semi contra el PSG en el Signal 18 euros la más económica y 80 la más costosa. Bienvenidos a Gol de Hoy. Toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Estamos a pocas horas de la posibilidad de que el Real Madrid levante el título de la Liga Española. Si el Barça no le gana al Girona y el Madrid consigue una victoria frente al Cádiz, la Liga estará sentenciada y el Real festejará en Sibeles el título de la Liga. ¿Creen ustedes que lo conseguirá desde ya? Barcelona se enfrenta al Girona, Real Madrid, al Cádiz. Partidos a los que ustedes pueden apostarle en la casa de apuestas con el mayor bono de registro. Por supuesto que les estoy hablando de One X Bet. Pueden llevarse hasta 130 dólares gratis tras el depósito inicial y simplemente colocando nuestro código promocional GOLD en el momento en que se estén registrando. Es todo lo que deben hacer y para encontrar estos partidos definitivos de la Liga Española simplemente vayan a eventos futuros, fútbol en la parte izquierda, se despliega España, le dan clic ahí y clic también en la Liga. Apuesten de manera responsable siguiendo el enlace que dejamos en el primer comentario fijado de este video. Nos acercamos cada vez más a la final de la Champions League y una lista particular ha revelado el gasto en fichajes teniendo en cuenta los dos mercados de fichajes por temporada de los últimos 10 campeones de la competencia. El Real Madrid tuvo su mayor inversión en la temporada 13-14 y se mantuvo como el equipo con mayor inversión hasta el campeonato de Liverpool en la campaña 18-19 que gastó 182 millones de euros en fichajes. Después de los Reds el Chelsea rompió con el récord gastando 247 millones de euros y hasta ahora se mantiene como el récord en gastos de fichajes para un equipo campeón de la Champions. Para resaltar el Real Madrid tiene los equipos con menos gastos incluso teniendo en cuenta el de la temporada 21-22 donde solo hicieron fichajes por 31 millones de euros. Además si el Paris Saint Germain llega a quedar campeón en esta temporada rompería totalmente el récord del Chelsea ya que en los últimos dos mercados de fichajes ha invertido 389 millones de euros. El Paris sufrió un tremendo revés en Alemania aunque la distancia es de solo un gol. Esperaban incluso sacar ventaja de visitantes pero no fue así. Por si fuera poco ahora luego de este encuentro se ha confirmado la grave lesión de Lucas Hernández quien sufrió una rotura de ligamento cruzado y no solo se pierde lo que resta de temporada sino también la euro. Por otra parte Kylian Mbappé está en el ojo del huracán tras la derrota en Dortmund. A pesar de poner un balón en el poste Mbappé no tuvo el mejor rendimiento y en Francia recibe críticas y causa decepción porque no fue el jugador diferencial que esperaban ver. Surgen este tipo de comparaciones justamente porque Mbappé es visto como el sucesor de Messi y Cristiano y por ello se espera mucho más de él cuando su equipo lo necesita en instancias definitivas. En el equipo le dieron un 4 de calificación. Remarcan una primera parte sin brillo y una segunda parte mejor pero en donde tampoco fue decisivo como su condición le obliga a ser. Destacó así el diario francés. La próxima Champions se jugará con 36 equipos y no con 32 como se acostumbraba por lo que las ligas con mayor rendimiento a nivel europeo tienen derecho a una plaza más en la próxima edición. La Serie A ya se había asegurado un cupo y ahora tras el empate del Múnich y el triunfo Borusser, Alemania se ha asegurado los puntos necesarios para que la Premier League no pueda alcanzarlo en este objetivo y se ha quedado con el cupo adicional. Si nos vamos a la tabla de la Bundesliga las posiciones marcan que el Borusser marcha quinto y de esta forma estaría asegurando su cupo a la próxima Champions en consecuencia de su victoria contra el París. Y soplan buenos vientos en las arcas bávaras porque además de esto hay una renovación encaminada. Se trata nada más y nada menos que del man of the match del partido por Champions, Mats Hummels, quien finaliza contrato en junio de este año pero así como detalla Fabrizio Romano ya se están realizando contactos para la renovación de su contrato con el Borusser. Sí señores, el histórico y legendario delantero del Real Madrid Karim Benzema está de vuelta en Valdebebas, la ciudad deportiva del Real Madrid pero ojo, no tiene nada que ver con una posible vuelta suya al equipo merengue pues está allí es debido a la lesión que mantiene actualmente y es que el Real le ayudará en la toma de exámenes médicos y tratamiento para que pronto pueda estar de regreso con su actual equipo en la Litijad. Un histórico del Calcio ha confirmado su regreso a la Serie A Team. Es el Parma, aquel equipo recordado en los años 90 donde figuraban estrellas de la clase de Hernán Crespo, Asprilla, Verón, Gianfranco Sola y el legendario Gigi Buffon entre otros que había caído a la Serie B tres temporadas atrás pero ya está de vuelta y lo ha confirmado a falta de dos fechas para el final del campeonato. La firma Nike se sigue haciendo fuerte dentro de los seleccionados de fútbol después de arrebatarle a Adidas el contrato con la selección alemana. Ahora ha renovado el contrato con el vigente subcampeón del mundo, Francia, que vestirá mínimo hasta el año 2034. En cuanto a los jerseys de los clubes, hoy se presentó la nueva equipación de Liverpool con un toque retro en homenaje al equipo de 1984 que ganó la Copa de Europa hoy Champions League y fue el primer equipo inglés en conseguir el triplete. El estadio Giuseppe Meazza o San Siro, según el equipo en cuestión, dejará de ser la casa tanto del Inter como del Milan. El Nerazzurro ha extendido el derecho de exclusividad sobre un terreno donde estudia construir su nuevo templo y ahora podrán continuar con dicho estudio hasta el año 2025. No solo esta renovación en el Inter de Milán, también en lo que corresponde a la postergación del contrato con dos de sus jugadores, se refirió el vicepresidente del club Javier El Pupi Zanetti. Puedo confirmar que Lautaro Martínez y Nicolo Varela firmarán un nuevo contrato, sentenció el exjugador argentino. Por otra parte, dos piezas saldrán del conjunto campeón de Italia y son Marco Arnautovic y Alexis Sánchez. El Bayern Múnich confirmó apenas hace dos días a través de su director general Christian Driessen que sí o sí cambiarán de entrenador para la próxima temporada sin importar el resultado en la Champions League. El conjunto bávaro estaba bastante confiado de que el acuerdo con Ralf Ragnick llegaría a buen puerto y se podría anunciar incluso la próxima semana. Sin embargo, tras la negativa de Xavi Alonso y Julian Nagelsmann para asumir el cargo, ahora se suma la de Ragnick que lo ha hecho de manera oficial mediante un comunicado. Me gustaría subrayar expresamente que esto no es un rechazo al Bayern, sino una decisión para mi equipo y nuestros objetivos comunes. Nuestra máxima concentración está en la Eurocopa, expresó el entrenador de la selección austríaca. En otro tema del Bayern Múnich, bastante se ha hablado de la posible salida de Alfonso Davies hacia el presente rival en Champions League, el Real Madrid. Pues sobre este posible fichaje del equipo blanco habló el director general bávaro, Jean-Christian Driessen, asegurando que si bien se reunieron con la directiva del conjunto blanco en una comida en torno al partido de ida, no se tocó este tema y según sus mismas palabras, nunca se habla de jugadores puntuales en este contexto. El Fideu Ángel Di María culmina su contrato con el Benfica en junio de este año y todo indicaba que su regreso a Rosario Central era inminente ya que él mismo había revelado su deseo de volver. Pese a esto, la ciudad está en medio de una delicada situación social debido a la ola de narcoviolencia que incluso ha llegado a graves amenazas hacia la familia del Fideu que por esta razón no volverá al canalla. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!